Te alabamos Señor Y declaramos que tú eres nuestro Dios Eres el Dios de amor Ya no somos desplazos Te alabamos Señor Y declaramos con nuestro corazón Te alabamos todo el dolor Sobre el cielo Sobre Miguel Alemán Tú eres Señor Eres digno de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Eres digno de bendecir Tú eres Dios Sobre el amor Eres digno de bendecir Por el corazón Por el dolor Te alabamos Señor Y declaramos que tú eres nuestro Dios Eres el Dios de amor Eres el Dios de amor Eres digno de bendecir Eres digno de bendecir Sobre el corazón Todo el dolor No sé a ti Eres digno de gloria Sobre toda la tierra Fe de Dios Eres digno de bendecir 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 Para ti Jesús Eres digno de gloria Sobre toda la tierra tu emoción Eres digno de recibir toda adoración Todo el honor sea a ti Eres digno de gloria Sobre toda la tierra tu emoción Eres digno de recibir toda adoración Todo el honor sea a ti Eres digno de gloria Eres digno de gloria Eres digno de gloria Eres digno de gloria Eres digno de gloria